Tuvimos muy poca profundización, pero que no podíamos definir al final, el arquero de ellos tapó dos pelotas claves, pero nos falta, nos falta y tenemos que mejorar esto. Realmente cuesta bastante ganar en este torneo, ¿no? Y la verdad que sí, está todo parejo, así el torneo parece que es muy difícil y está costando mucho. Fue un partido muy duro para nosotros, pero bueno, lo importante es que nosotros veníamos a ganar, pero bueno, no se pudo ganar, pero lo importante es que pudimos sacar un punto que para nosotros es muy bueno. Tiene una impresión desde la platea, por lo menos, que se equivocó al sacarte el técnico, ¿puede ser? No, bueno, son decisiones del técnico, uno siempre apoya al técnico, la verdad que está trabajando muy bien con nosotros, estamos muy contentos por el trabajo que está haciendo el técnico y bueno, día a día vamos a seguir mejorando para llegar a nuestro objetivo. Ya pasaron tres partidos y se les da, digamos, esto de no ganar, ¿eso preocupa, no? No, bueno, sí preocupa, bueno, hoy tuvimos lo bueno que creamos situaciones, no tuvimos la cuota de suerte, pero bueno, ahora nos queda una semana para seguir trabajando y tratar de llegar a la mejor manera al próximo partido que es Villacuba y es un partido muy importante para nosotros. Alejandro, vos ya jugaste este tipo de torneo, ¿qué pensás que está pasando? Porque es como que se quedan en el camino siempre, no lo pueden cerrar los partidos. Sí, la verdad que bueno, hoy no pudimos cerrar el partido, pero bueno, de a poquito, sabemos que tenemos un grupo de chicos jóvenes que la verdad que muy contentos por el grupo que tengo, por los compañeros que de a poco se van acomodando en la categoría, es una categoría muy difícil, una categoría que tiene muchos roces y bueno, de a poco ya nos vamos acomodando y bueno, los chicos trabajando día a día, vamos a tratar de llegar mejor a lo mejor, que es llegar al próximo partido de la mejor manera. ¿Por qué no lo pudo ganar los defensores? Porque nos faltó la cuota de suerte, si pudiéramos haber entrado la que tuvimos en el primer tiempo sería otra cosa, pero bueno, ahora tratar de mejorar y corregir los errores que tuvimos.